Ja, Rochi, Mike Tower, Nicky Nicole, este es el ritmo oficial. Ella como que dice? Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Nunca piense ni que es tuya porque ella es parte del juego. Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego. Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego. Te está haciendo lucir más, hermanito, yo que tu ruedo, compa. Yo sé que a veces uno pila te monta, pero con lo que tú le sueltas no le da pirse de compra. Ella busca a alguien que la auspicie, a mí no hay cuero que me auspicie. En el fondo no son como en la superficie. Ya perdí que si le iba a postear que no la taggeara. Yo tenía sospecha, pero no sabía que era tan mala. Ahora tiene mejor amiga nueva, una tal Tamara. Cuando ignoran tus llamadas, se ríen las carcajadas. Ey, métele si quieres, pero no lo hagas público. Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? Que es lo que tú quieres, que en la esquina a ti te digan el venao. Hasta el carro de otro hombre te ha frenado. Yo no soy tuya, te vendo sueño. Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo es lo más bello. Lo mismo que hace con ellos y ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño cuando está contigo es lo más bello. Lo mismo que hace con ellos. Niño, ¿cuántas veces te lo tengo repetí? Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí. Yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí. Una Z contigo, si quieres llámame y voy. Pero no pagues, por favor. No tengo tiempo pa' tu historieta. Hipnoti se pasa jodiendo pa' que le desfollow. Él quiere algo serio, yo quiero jugar. Quiera, no quiera, te tengo en mis manos. Odio, Ludo, ¿tú estás loco? En Wallet, chao. Eres mi cuerpo viciao. No puedes salir de eso. Está buscando salida. Se perdió en los ex. No soy tuya, te vendo sueño. ¿Cómo? Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo es lo más bello. Lo mismo que hago con ellos. Yo como que ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño cuando está contigo son lo más bello. Lo mismo que hace con ellos. Compañero, lo intenté, pero con él no se puede. Él está pagando algo, hay que dejarlo y eso es que lo debe. Ya el nivel que uno está a quemarse con un letter. Si la feria no circula voy que dobla y se te mueve. Va a seguir la que tiene más primo. Nueva boca, tiguerón, hemos pasado por lo mismo. El sentimiento no deja que un cuero le des cariño. Esta mujer te utilizó, te vendió sueño como un niño. Cuando veo este sistema, en realidad está mezquillo. Los números callejero quedan atrás como un cepillo. Te hicieron una cuica bárbaro con Photoshop. Vete a juicio a fondo, tú verás que eso se detonó. Mono se le advirtió, pero se empató lo cromo. El miedo es mío que la mate. Ay, si la vuelta es un bobo. Te usé a ti pa'l video, pero todo fue un mediante. Ni aun así se la llevó, se nos fritó y quiere este gane. Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son lo más bello. Lo mismo que hace con ellos. Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son lo más bello. Lo mismo que hace con ellos. Rochi, Mike Tower, Nicki Nicole, Nata Record produciendo Vulcano.